Guía del cazador, cornamenta. Sin duda que esta planta es una de las más peculiares que puedes encontrar en el continente. Es una planta de maíz especial, muy distinta a las normales, denominada por los botánicos como extra grande. Se ha cultivado hace cientos de años en la aldea de Poque y se ha exportado también a otras regiones. Aunque no es exclusiva de Poque, de esa aldea son las plantas más grandes. Debido a su tamaño, no es fácil de manejar y por esta razón no es muy popular en las cocinerías del continente, pero es comestible a menor escala. Posee un valor nutritivo bastante alto, sobre todo de carbohidratos, por lo que es excelente para alimentarse en climas fríos. Eso sí, las plantas más grandes se utilizan para algo especial. Como les mencionamos, existe un uso especial para esta planta súper grande de maíz, y es ser parte fundamental de una lanza pistola, denominada maicera. Según los expertos en este tipo de armas, mencionan que es una de las mejores de su clase. Esta planta de maíz no se utiliza para ningún tipo de combinación que ayude al cazador en las batallas, pero se está estudiando por el gremio su uso en la fabricación de cerveza, una especial, que sea resistente a la temperatura y se mantenga fría por periodos largos de tiempo.